Oh, cantañola, vela, use la ley de incierta, en los vivos enciores del color de mención, en el canto de infección. Están tirando a voces de una armonía distante, que se supone que se muriste, que viste de vivir de la iglesia. ¡Gracias por ver elenco! ¡Con la gente que me va! ¡Con el cielo, el cielo, el fuego, la llave de la ciudad! ¡Campagno, la pena! ¡Tú seas la ley de incierta! ¡Todo Cristo, la ascensión, ¡cerco el sol-hue, de los llores, de los niños! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días